Vamos a agradecer al doctor Sergio Jiménez, que es cardiólogo, contacto desde su lugar de trabajo. Interrumpe por un ratito para explicarnos lo que se confirmó finalmente, ¿no? La situación del Kun Agüero que lamentablemente tuvo que dejar la práctica profesional. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Tenga usted buen día. Bien, sí. Muy buenos días para todos. Buenos días, Astano. Sí, realmente se confirmó lo que uno esperaba que iba a pasar, ¿no? Que esta arritmia probablemente a un jugador de alta competencia, un deportista de alta competencia, probablemente podía sacarle un poco de esa actividad, ¿no? Porque no había sido una arritmia común por lo que sabíamos hasta ahora. Y ayer el submédico, el médico de la AFA, el doctor Pedro, dio algunas pistas de lo que había pasado. Entonces creo que lo correcto fue la decisión tomada, ¿no? Doctor, ¿y qué es la arritmia cardíaca? Porque aparte en un momento él como que en medio del partido no se tira al piso, se toque el pecho, siente la molestia y bueno, a partir de ahí todo lo que ya conocemos. Bien, y seguramente él lo que tuvo en su momento fue una taquicardia. Lo que él sintió en ese momento en el partido, esa molestia en el pecho, probablemente haya sido producto de una taquicardia, por lo que recién decía yo que algunas pistas nos han dado. Y en el caso específico de él, la arritmia fue una taquicardia ventricular. Vamos a explicar qué son las arritmias, por lo que me preguntabas recién. Una arritmia básicamente es un ritmo anormal del que trae el corazón. El corazón de hecho trae un ritmo que se llama ritmo sinusal, que es como si fuera la pila del corazón que nos marca un ritmo por minuto, generalmente entre 60 y 100 es lo que se estila en los deportistas a veces menos, y que es rítmico y que tiene un sentido, que tiene una dirección, y eso hace que el corazón trabaje de cierta manera y se vaya contrayendo para que la sangre circule a través de él y hacia afuera de él. Todas las células del corazón, alguna más que otra, tienen capacidad de emitir latidos, o sea, de marcapasear el corazón en un momento determinado. Y en el caso de este jugador, lo que ha pasado aparentemente, recientemente, él ha tenido una lesión previa que le ha dejado cierta cicatriz, por decirlo de alguna forma, en una parte del corazón, que eso hace que en algunas personas pueda desencadenar en cierto y determinado momento que se ponga a latir otro foco distinto del que explicábamos al principio, que lleva el ritmo del corazón, y se manifiesta en forma de taquicardia. Hay distintos tipos de taquicardia, hay muchos tipos de taquicardia, y la que tuvo seguramente el Kun Agüero no fue de las mejores, ¿no? Claro. Ahora, esto que usted dice, es posible que haya tenido una lesión previa. ¿Por qué no se ha detectado antes, quizás ha sido, no sé, días antes de que finalmente sintió esta arritmia, pero estos jugadores se exponen a controles médicos que son permanentes casi? Sí, es que las arritmias, entre otras cosas, tienen esas características, más en este caso, no se manifiestan permanentemente. Pero también recordemos que estos jugadores están expuestos a un estrés físico por todo lo que hacen, su entrenamiento, más a un estrés mental, porque jugar a ese nivel te lleva a presiones mucho más elevadas que lo habitual, por lo que marcan los resultados, por el nivel de exposición, todo eso, que hace que en cierto y determinado momento, no sabemos por qué en este caso, porque lo que dicen es algo crónico, no es algo que haya pasado en los últimos tiempos, a veces uno no lo detecta hasta que esto pasa, ¿no? Claro, claro. Si no, no tendríamos este tipo de accidentes en jugadores también controlados a este nivel y que a veces suceden sin que nadie lo previera. ¿Y esto tiene cura, doctor? A ver, la arritmia que tiene él, aparentemente lo que han hecho, para colmo tiene la suerte de estar en Barcelona, donde uno de los centros más importantes de arritmia del mundo, con los doctores Brugada, está ahí, lo que se trata de hacer en esos casos es aislar el foco ese que desencadena la taquicardia, aislar por ciertos métodos, como puede ser una ablación, o sea, que sería como quemar ese foquito para que no pueda, por más que desencadene, no se pueda expandir esa arritmia y aparentemente en el caso de él, por lo menos en lo que se sabe y en estos primeros tiempos, han logrado no solamente aislar ese foco, sino no poder reproducir la arritmia. Uno cuando aísla ese foco, lo que hace después de eso es tratar de ver si la arritmia se vuelve a reproducir, o que se puede hacer eso, y en el caso de él, aparentemente ha sido, entre comillas, curativa para este momento. Tal es así que no es requerido, por lo que nos informaban ayer, ni colocación de un implante, de un aparato especial que se le coloca a ciertas personas, como pasó con ese jugador danés, porque él sí volvió a tener esa arritmia, y seguramente la arritmia del jugador danés seguramente fue peor que la del cunagüero. Ese aparato lo que hace es cuando vuelve esa arritmia, cuando te vuelve a provocar el proceso, te la corta con una especie de golpe de corriente para que la gente lo entienda. Bueno, en este caso no ha sido necesario porque aparentemente la arritmia fue distinta, el foco es distinto, la causa fue distinta, y el tratamiento fue aparentemente efectivo hasta ahora. Para una persona que hace una vida normal. Eso quería preguntarle, ¿cuál es la diferencia entre el cunagüero y cualquiera de nosotros? Por ejemplo, yo juego a la pelota todos los martes en un nivel paupérrimo, pero juego a la pelota. Entonces, ¿tendría la misma suerte de Agüero? O sea, ¿no podría jugar más? A ver, vamos por parte. Si uno no está en muy buen nivel, no es muy bueno que uno juegue nada más que los martes. Sería bueno que uno se entrenara para jugar los martes, pero a un nivel no competitivo, a un nivel recreativo. Sí, sí, por supuesto. Estas personas, no es lo mismo, por lo que voy a decir, si él se pone a jugar dentro de un tiempo con los amigos en un partido, y estando en estado, por supuesto, y con los controles necesarios, el nivel de ansiedad, el nivel de exigencia, el nivel de estrés, volvamos al tema, no va a ser el mismo que el que tienen ahí permanentemente rindiendo cuenta todas las veces que salen al campo de juego, ¿no? O sea, las posibilidades que se vuelvan a desencadenar, los mecanismos estresores y los mecanismos que van a desencadenar la arritmia serían menores. Nada te garantiza nada, ¿está? Pero vuelvo a recargar algo sobre lo que dije recién. Si una persona no está en estado, no es bueno que se ponga a hacer deporte así nomás. Sería bueno entrenarse y hacerse algún chequeo si uno quiere hacer deporte, aunque sea uno o dos veces por semana. Bueno, esto que usted marca es muy importante, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque sobre todo llega esta época en donde todos nos queremos poner a punto para el verano, o hay una tendencia generalizada, ¿no? A querer bajar kilos de repente y llegar pleno a enero y, bueno, puede traer consecuencias, ¿no? Este tipo de exigencia cuando no lo hemos hecho durante todo el año, quizás. Siempre, siempre vemos casos así aislados, pero se ven en gente que no está acostumbrada o gente que no hace una vida de entrenamiento, de ejercicio, aunque sea más o menos reglado, y se ponen a hacer todas esas actividades y a veces sí eso favorece, en el caso peor de todos, hasta la muerte súbita y que son muertes arítmicas generalmente lo que pasa, ¿no? Lo que uno ve en las canchas, lo que uno ve en todos los juegos son cuestiones arítmicas, ¿no? Vinieron a partir de un mal estado o de algo que lo desencadenó. Y lo último, doctor, por lo que usted nos cuenta, es un todo, digo, el estrés, hay un montón de situaciones que pueden llevarnos a sufrir esta arritmia o esta situación cardíaca compleja. El estrés es uno, el estrés no es el único, por favor, es uno. También está la situación coronaria de cada paciente. Si una persona desarrolla durante un esfuerzo desmedido una obstrucción de sus arterias coronarias, lo que sería el comienzo de un probable futuro infarto en los próximos minutos, lo primero que puede venir a veces es la arritmia. A veces yo siempre, uno siempre trata de inculcar esto, lo que mata a un paciente en las primeras horas de un infarto no es el infarto en sí, sino la arritmia. Y eso también puede suceder en una persona que no está entrenada, que no está bien controlada y que se pone a hacer deporte. Ese es uno. Los otros son distintos tipos de arritmia, entre los cuales el esfuerzo desmedido, el no condicionamiento específico para hacer lo que está haciendo o el estrés mismo, en este caso, de los jugadores, puede venir en una arritmia. Generalmente, en un ataque arritmia y a veces, cuando llega al caso final, que es la fibrillación ventricular, es la muerte, la muerte súbita que todos conocen. ¿Cada cuánto usted recomienda hacer un chequeo cardíaco? Eso es muy relativo, eso es muy relativo, depende de la edad de la persona, depende del estado de la persona, depende del deporte y del ejercicio que quiera hacer la persona. No es lo mismo la persona que quiere salir a caminar y que está más o menos en estado, no tiene ninguna enfermedad, que esa persona con un control a veces anual, vianual, depende de la edad que tenga, o cada cinco, depende de la edad que tenga, lo puede hacer a una persona que no hace nada y quiere ponerse a correr, hacer gimnasio, como bien decías vos, hacer lo que no hizo en tres años, hacerlo en dos veces, creo que el chequeo tendría que ser mucho más exhaustivo en ese caso, ¿no? Está bien. O sea, eso generalmente depende de la persona, ¿no? Bien, bien. Pero nunca ponerse a hacer algo si no estabas en condiciones o si no sabes cómo estás. Doctor, muy claro, le dejamos un fuerte abrazo y ha sido muy amable, muy gentil.